perder más tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Sin Límite, en Twister Las Benditas Redes, y también estamos transmitiendo a través de la plataforma de Los Ángeles Press, que nos facilita la plataforma para esta entrevista. Roberto de la Madrid, periodista mexicano en Irán, tres premios internacionales de periodismo, uno de comunicación y uno de servicio en la UNAM. ¿Me corriges si me equivoco, Roberto? No, estás muy enterado, no sé cómo lo haces. Bueno, tengo una sorpresa para ti, estudiando un poco tu historia, me encontré cosas que no me esperaba, y no siendo yo un jovencito, bueno, te quiero compartir algo a ver si nos platicas un poquito de esto. Creo que tiene algo que ver con tu historia. Sí, desde luego, tiene mucho que ver con mi historia. El Club del Hogar es como la sopa, la alegría, la comida de todos los días. Nos sentábamos desde niño, desde que yo me acuerdo, pues nos sentábamos en la mesa con mis padres, mi hermano y yo, a esperar primero a que llegaran del programa, ya una vez que llegaran del programa, pues comíamos, pero todos los días era el Club del Hogar. En la casa era como, pues, el backstage del Club del Hogar, ahí se preparaban muchas cosas. Mi padre fue el director artístico, ya se murió. Las caricaturas que viste ahí son hechas por él. El inventor de las clases de inglés, que tanta fama le hizo a Madaleno, pues mi padre las escribía todos los días. No, 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 crecí con el Club del Hogar, y eso sin duda, pues lo traigo en las venas, y eso sin duda, pues es parte de mi carrera, porque recuerdo que a los cuatro años estaba yo ahí brincando en las camas lamas, unas literas que anunciaban mi madre, Madaleno, Daniel, mi padre, bueno, desde niño estaba en los estudios, y como no agradecer, estoy agradecido con la vida, ¿cómo no recordarlo? Exactamente. Muchilingüe, Madalefas, de las más hoppings y más hoppings, ¿no? Exactamente. Mira qué bien te acuerdas. Sí, bueno, es que yo no soy un niño, pero muchos de los que van a ver esta entrevista no saben realmente cuál es la relación de los personajes del Club del Hogar con Roberto de la Madrid. Acabas de decir que Toño de la Madrid fue tu padre, pero también la comediata que salía ahí, pues tiene que ver mucho contigo, ¿no? Vilma, también. Así es. Mi madre, ¿no? Julieta Velázquez. Lo demás, muy pocos sabían que cantaba, que canta muy bonito, y bueno, pues después se dedicó una vez que se acabó el programa a las telenovelas, pero un gran impulso de energía, de corazón, de mis padres, ellos llevaron la, en el Club del Hogar, llevaron la, creo que la vacuna Salk contra la poliomielitis, construyeron escuelas primarias, hacían, pues no se llamaba pobre para gente que necesitaba una silla de ruedas, que necesitaba sangre en el hospital, no, no, muchas cosas y todo eso, pues me impregnó, me impregnó de humanismo y movió mi vida para siempre, ¿no? Pues de mí, entonces, no solo es la actriz comediante que su nombre artístico es Vilma Traca, o no solo es mi padre que era el director del programa, sino que además, afuera de las cámaras, pues ellos seguían trabajando, ¿no? Seguían haciendo labor social, seguían explorando. Tengo una foto de mi madre con mi padre, cuando se conocieron, cuando eran novios, este, que le dijo mi madre a mi padre, fíjate esta miérdota, le dijo, a ti te gustan los, los idolitos, porque bueno, a los dos les encantaba la arqueología y las cuestiones de nuestra, nuestra herencia de los aztecas y de todas las civilizaciones que tuvimos prehispánicas, y a mi padre, pues le fascinaban los idolitos, entonces, o sea, los ídolos, las piedras. Entonces, le dijo, mira, mi tía tiene un rancho y atrás del rancho hay un ídolo que te va a encantar, y bueno, pues ahí fueron, y lo que estaba atrás del rancho, allá por Coatlincha, por Texcoco, pues era nada más ni nada menos que el supermonorito Tlaloc, el que hoy conoces que está en el Museo de Antropología, entonces ahí tengo la foto donde mi madre y mi padre estaban arriba de Tlaloc, porque Tlaloc estaba acostado, tirado, ahí en una barranca, viendo hacia el cielo, y mi padre, como también era periodista, pues entonces publicó un reportaje, ya después vinieron las autoridades con el ejército, porque los pobladores no creían que se llevaron a Tlaloc, ese día llovió mucho y después dejó de llover, es anecdótico, y bueno, pues de esas anécdotas hay muchísimas, a través del programa, a través de mis padres, de esa, de esa gran energía que todavía, pues la tengo aquí en el corazón y la tendré para siempre. Matín, te agradezco mucho que hayas tocado. El primer programa del Canal 4 en Ciudad de México, que mucha gente no lo sabe, Canal 4 fue primer, fue pionero en la televisión mexicana, y el Club del Hogar fue el programa que más duró hasta que desapareció, fue el programa más longevo de la televisión mexicana hasta que desapareció, yo lo conozco porque mi abuelo lo veía, mi abuelo lo veía, y nos sentábamos con él a ver el Club del Hogar, y era un programa muy curioso porque eran muchos comerciales a lo largo, pero tenían una gracia, y tenían una inteligencia, y tenían una forma que hacía que el programa se te hiciera corto, y estaba hablando de niños que veíamos en aquel entonces ese programa y se nos hacía corto, ¿no? Ahora, ¿qué le deja a Roberto de la Madrid la experiencia de ese programa? Porque debe tener una gran influencia en ti ese programa, porque finalmente fue una parte muy importante en tu vida. Bueno, me deja muchas cosas, me deja que la idea de que todo se puede hacer en la vida, que todos los sueños se pueden hacer en la vida, porque ese programa, a diferencia de otros programas, no tenía presupuesto, entonces la escenografía a veces la tenían que hacer entre todos, a veces pintaban, la escenografía, mi padre hacía las caricaturas, bueno, bueno, la presentación, los créditos de inicio, pues ya viste, son caricaturas, son cartones, por ahí ese cartón está ahí guardado en mi casa como un recuerdo hermoso. Entonces queda impregnado en mí que cualquier cosa en la vida que te plantees, cualquier sueño que tengas, sí se puede hacer, empezando por ahí. Dos, la improvisación, este era un programa que duró a veces en una temporada una hora, a veces dos horas o a veces hora y media, pero durante una hora y media en promedio, durante 36 años, que ganó el récord Guinness como el programa con más duración ininterrumpida al aire en el mundo entero, no había escrito, es decir, no había nada, sino que todo era el arte de la improvisación. Los chistes improvisaban, mi padre les daba, estaba detrás a veces, por lo regular estaba detrás de las cámaras y entonces les daba el pie, el cue, para esto, pero todo era improvisación, todo absolutamente era improvisación y tenían a la gente pues pegadas ahí en la televisión, ¿no? Tres, la creatividad, la creatividad es muy importante en la vida para cualquier cosa, ya sea para la televisión, la televisión es mágica, ¿no? Así como el radio, pero para cualquier cosa, para la carpintería, para la ingeniería, para la ciencia, la creatividad es muy importante porque te lleva a ver más allá, te lleva a cuestionar si lo que vemos es solamente lo que vemos o hay más cosas, ¿no? Digo, eso influyó en mí y la creatividad, como por ejemplo esto de hacer comerciales en la antítesis, ¿no? Los anticomerciales que eran súper novedosos, era una creación que nadie había visto, ver a Magdalena o a mi madre decir, compren este refrigerador y, bueno, más bien, Daniel, que era el serio, compren este refrigerador General Electric y entonces llegaba Magdalena o mi madre decía, no sirve, ¿no? No lo compre, señora, porque se me descompuso el día de ayer, entonces la gente se queda así como, están vendiendo un refrigerador, pero dice que no lo compre, ¿no? Y a muchos comerciantes les dio miedo, pero a muchos otros, pues les gustó la idea y apostaron, ¿no? Me acuerdo de las bombas cerro, estas bombas para el agua, los hermanos Vázquez, que se convirtieron en una tienda. Claro, de una tiendita que tenían los hermanos Vázquez en Peravillo, ¿no? En la Lagunilla, pues imagínate, hicieron el emporio de los hermanos Vázquez, ¿no? Y así, muchas cosas. Entonces, bueno, sí, exactamente, que también era parte de los hermanos Vázquez. Bueno, era algo maravilloso. Además, cuarto, este manejo tan exquisito como de diplomacia, ¿no? Porque no se metían con la política, pero sí se metían con la política de alguna forma, de algún doble sentido. Entonces, tenían entrevistas con los presidentes, tenían entrevistas con los ministros, los ministros los invitaban, porque, bueno, pues la conveniencia priista también de tener a la gente famosa o que tiene una ventana. Entonces, bueno, pero convivían con todo ese ambiente sin asociarse, ¿no? Cinco, por numerarlos, la humildad se la aprendí mucho a mi padre, ¿no? A pesar de haber convivido con secretarios de Estado, con presidentes, nunca, jamás, jamás, nunca pidió absolutamente nada, ¿no? Y yo escuchaba las conversaciones desde niño que le decía, oye, pero, pero si López Portillo, si Miguel de la Madrid, pídele algo, ¿no? Mi padre era incapaz, ¿no? Jamás, no puedo pedir nada. Al revés, les exigo que ayuden a la sociedad mexicana, al pueblo mexicano, y sí, los metían a veces en problemas a los presidentes comprometiéndolos como para que, pues, se abocaran por las cosas que estaban abandonadas, ¿no? Me acuerdo en una ocasión que en el sexenio del presidente López Portillo, mi padre pertenecía a la Sociedad Astronómica de México, en donde, bueno, pues, se divulga la astronomía, la ciencia, y les faltaban recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues, le pidió a López Portillo, yo no quiero nada para mí, pero construyó un edificio y construyó, entonces, el edificio nuevo de la Sociedad Astronómica, que ya tenía casi un siglo de existencia, con Joaquín Gallo, un gran astrónomo reconocido en el mundo mexicano, y después le presentaron, me cuenta mi padre que le presentaron una maqueta del Estado de México, y le dijo, escoja su montaña, ¿cuál montaña quieren? Y le escogieron una montaña para que el Cerro de las Ánimas, allá en Chapa de Mota, cerca de Villa del Carbón, para que ahí construyeran hasta arriba el Observatorio de la Sociedad Astronómica de México, el más grande a nivel amateur en el mundo, y esto, pues, todo gracias a esta influencia de mis padres, de Daniel, de Madaleno, del programa, y las ganas, y este sería el octavo punto, las ganas de mi padre, porque mi padre, además, fue limosnero, a los cinco años de edad, era un niño que estaba en la calle, descalzo, que no tenía para comer, y que pedía dinero, entonces, me cuenta que alguien lo regañó, le dijo, jamás pidas dinero, ponte a trabajar, y desde los cinco años empezó a trabajar, y veía publicaciones, cerrerías, el periódico Novedades, en aquel tiempo, y pasaba por la W, o la XCQ, que en ese tiempo también tenía poder, y quería estar ahí, ¿no? Y dijo, algún día voy a estar ahí, entonces, esas ganas de mi padre, de superarse, y de estudiar, y de llegar, pues, está impregnado, en el Club del Hogar también, tú mencionaste que XHTV, el Canal 4, fue el primero, efectivamente, los pioneros de la televisión, Miguel Alemán, mi padre, Pedro Ferriz, Daniel, en un cuartito de la, en un cuartito de 4x4 metros, en el edificio antiguo de la Lotería Nacional, ahí empezó la televisión mexicana. Es muy curioso, hay muchas cosas. Es muy curioso porque parte de la filosofía de nosotros ahora aquí, es utilizar la creatividad, utilizar los menos recursos posibles, tenemos muy pocos recursos para funcionar, sin embargo, hemos creído que el talento de las personas nos va a permitir construir lo que pretendemos que en un futuro sea una agencia de información. Vamos muy poco a poco, con las ganas de mucha gente, alguna gente que está en Italia, por ejemplo, y ahí vamos, poco a poco, trabajando a través de estos programas, y, como tú dices, la creatividad, el improvisar, el ver cómo consigues esto, cómo consigues lo otro, te va abriendo las posibilidades de ver, lograr lo imposible, como tener en este programa tu presencia, que eres uno de los mejores periodistas de México, y vamos, vamos tomando un poquito de forma, cuando te pregunto, por ejemplo, he visto a lo largo de mi vida muchos noticieros, de todos tipos, tú hablabas de que Jacobo Saluduki fue tu maestro, pero en la parte técnica, y lo dejaste muy claro, en la parte técnica, y yo considero que realmente fueron maestros en la parte técnica, y siguen siendo muy buenos en la parte técnica, pero en la otra parte, bueno, entra mucho a discusión. ¿Cuál es tu mayor enseñanza de Jacobo Saluduki? Era muy caballero, a diferencia de otros periodistas, porque yo lo vi, otros periodistas, cuando aparecen en la televisión, se sienten soñados, perdón, pero la verdad, yo un día hablaba con Joaquín López Doriga, y Dios mío, o sea, llegar a él, un día me dijo así, Joaquín, con esa idea me vas a convencer, pero ¿quién te crees? Jacobo no, Jacobo era una persona que su oficina siempre estaba abierta a la puerta, era muy caballero con la gente, creo que eso es muy importante, muy importante sobre todo para el periodista, porque el periodista tiene que escuchar todo, y tiene que estar abierto a todo. Entonces, bueno, pues esa enseñanza me sirvió demasiado, que insisto, es una parte de formación que no tiene que ver con la ideología o a quién defendía a Jacobo, que eso es otra cosa, y que te lo vuelvo a dejar claro. Dos, la parte de hacer periodismo, o sea, la seguridad que tenía Jacobo y la estructuración o abstracción mental que tenía era genial, o sea, para traer la noticia y hacerte una noticia que, por ejemplo, venía en un cable, digamos, son cinco páginas o tres minutos, la hacía en 15 segundos, y eso pues es verdaderamente difícil, porque tienes que tener un poder de abstracción, y ese poder de abstracción lo tienes que entender cómo funciona y que lo tienes que entrenar, entonces, pues era, eso le aprendí mucho. También era humilde en el sentido del conocimiento, me tocó varias veces que me revisaba las notas, las noticias, y tenía alguna duda y se acaba el libro de la Real Academia, no había la rapidez, ¿no?, porque yo hice prácticas con él y empecé como reportero de 24 horas, ya el último, en 1996, 97, no había la rapidez del internet, entonces tenía atrás de él siempre los diccionarios de la Real Academia, y se acaba y leía y decía, ah, sí, está correcto el verbo, la conjugación, entonces, bueno, pues esas cosas las traigo siempre, ¿no?, el respeto también a la designación, por ejemplo, de un canciller, me decía, era muy curioso, me decía, no le pongas primero el título, ¿no?, porque primero le pusieron el nombre cuando nacía, ¿no?, a la persona, entonces, bueno, Juan Pérez, presidente de la asociación, tal, bueno, eran cosas muy importantes que te van formando y que te van haciendo entender cómo es el proceso de las noticias, no puedes hablar una noticia, no puede ser larga, porque después de 12, 13, 14 palabras, pues ya la gente, el cerebro de las personas, no, 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 es demasiada información, entonces, las frases muy cortitas, las frases muy, muy fuertes, muy directas, Jacobo innovó y creó prácticamente el periodismo en la televisión en México. Jacobo era un hombre que tenía una capacidad de lectura enorme, en una noche se aventaba un libro, terminaba un libro con mucha facilidad, y creo que esa es una parte muy importante que los nuevos periodistas tendrían que entender, la obligatoriedad de la lectura, y de una lectura constante y siempre, pero déjame preguntarte, luego de ver el trabajo de los periodistas mexicanos en televisión, la Escuela Mexicana de Periodismo, podríamos decirle, yo me encuentro un día en Hispan TV a un señor que se llama Roberto de la Madrid, que hace un programa que dura 30 minutos, que entra con un, que le llamaría una introducción visual muy fuerte, luego tú das una introducción verbal muy breve, pero contundente, y luego llevas a tus expertos, y el programa parece que durará 15 minutos o 10 minutos, eso es algo que yo no he encontrado en ningún otro lado, son programas realmente que llegan a ser apasionantes, porque las personas que te acompañan verdaderamente tienen una libertad para exponer sus puntos de vista, que hace que el paso de la razón sea un noticiero tan diferente, ¿cómo llegaste a ese modelo? Bueno, siempre lo iba cuidando, mira, yo llegué con mucha ilusión a Televisa porque quería trabajar, sin embargo no era la prioridad, cuando yo acabé la carrera en la universidad, yo quería hacer una maestría, un doctorado, en Francia o en Canadá o por el estilo, o en la misma UNAM, pero en ese momento le dio una hemorragia cerebral a mi padre, entonces pues decidí detener todo, y me quedé 3 años a cuidar a mi padre, en el sentido de darle de comer en la boca, de limpiarle los pañales, de llevarlo todos los días a la terapia, a la fisioterapia, mi madre ayudaba un poco, pero ella estaba trabajando en las telenovelas, y mi hermano pues era menor, quien era prácticamente el encargado de la casa, de la salud de mi padre, pues era entre mi hermano y yo, y bueno, pues yo lo cargaba, lo subía, lo bajaba, y esos 3 años, pues no trabajé, de hecho teníamos un salón de fiestas, trabajaba en el salón de fiestas de DJ, lavaba todo porque las medicinas, las terapias, a cada rato mi papá se ingresaba en el hospital, en terapia intensiva, porque el hemorragia cerebral fue muy fuerte, muy grave, lo dejó sin hablar y sin moverse, entonces estos 3 años no pude ejercer mi profesión, porque yo no estudié periodismo, estudié filosofía, ni seguir estudiando, ni trabajar profesionalmente, cuando se muere mi padre, pues yo dije, pues ya puedo continuar con mi vida, fueron momentos muy tristes, pero fueron momentos de mucha riqueza, gané muchas cosas en mi alma, el tener a tu padre como si fuera tu bebé, cargándolo, te hace reflexionar tanto, tener la muerte de mi padre, cada rato, cada rato llegaba, me acuerdo al hospital, ya me conocían, ahí entraba, y se está muriendo, salven, entonces, cuando acaba esta temporada, yo dije, yo creo que ya si continúo mis estudios, pues ya no, necesito independizarme de mi familia, empezar a trabajar, ganar mi propio dinero, y bueno, pues entonces acudí a Televisa, al amigo de mis padres, que era Jacobi, y ahí empecé, entonces, previo a todo esto, te lo cuento, porque cuando estudié filosofía, siempre yo quería, bueno, pues llevar el mensaje filosófico, el quehacer filosófico, a nivel masivo, lo cual, pues los filósofos se los reían de mí, porque decía, madre, la estructura filosófica, pues es para un estudioso, que tiene mucho tiempo, estudiando las estructuras lógico-matemáticas, pero yo dije, es que si se puede, ¿no?, porque finalmente lo que importa, es tocar la esencia humana, y hacer que la gente reflexione, con eso basta, entonces en lugar de seguir, o de apostarle a la docencia, porque en México, los filósofos, pues tienen muy pocas alternativas, yo dije, bueno, ¿y por qué no la televisión?, en un noticiero, en un programa, podríamos llevar muchas semillas, para poder reflexionar, y hacer, pues, o abrir las dudas, por lo menos, ¿no?, y desde ahí, empecé yo a trabajar, a decir, bueno, si yo tuviera dinero, si yo tuviera, si yo fuera productor, si yo tuviera más poder en la televisión, entonces siempre tenía, y apuntaba, y decía, cuando yo llegue, cuando yo llegue, mientras era reportero, bueno, empecé, menos que reportero, sino así como un, cubría, algunas noticias como de cultura, pero no era titular, y bueno, así seguí subiendo, hasta que, finalmente, pues se dio la oportunidad, y no la desperdicié, después de Televisa, brinqué a muchos otros lugares, pero siempre tenía esa inquietud, y con la experiencia que iba ganando en la televisión, pasé por Telemundo, pasé por Envisimios, pues se iba fraguando, entonces aquí, en Hispan TV, me dieron la oportunidad de crear todo el programa, que ya lo traían, me tiraron la cabeza, y dije, pues adelante, así se fue a lo largo de todo el tiempo, Martín, fue como fui pensando en el discurso de la televisión, yo estudié en la facultad, también estudié un poco de medicina, soy muy curioso, me encanta explorar, un poco de neurobiología, en la estética, cuando estudié estética, en la facultad de filosofía, bueno, también estudié las estructuras epistemológicas, de cómo la gente tiene el sistema cognitivo, entonces, pues todo eso sirve, y finalmente, por ejemplo, ahora con mis editores, con mis investigadores, siempre les digo, no, 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 ese sonido, a veces me odia, porque creen que estoy obsesivo, y digo, no, lo que pasa es que a veces, ese sonido de un segundo, más o menos, afecta en la intención de lo que quieres decir, y bueno, pues eso, eso es el producto, de una larga trayectoria, de fracasos, porque tú, muchos fracasos, de éxitos, cuando te levantas del fracaso, es el mayor éxito, cuando te levantas del fracaso, y pues ese es el resultado, Martín. Realmente a mí me llama mucho la atención, porque bueno, veo que traes tus tarjetas, que traes las preguntas, para cada, para cada invitado, para cada persona, que va contigo, a compartir ese espacio, cada colaborador, en ese momento, y, eres el que menos habla, pero eres el más contundente, sabes en qué momento, pones la pregunta precisa, en qué momento, pero sobre todo, tu participación, parece ser tan breve, pero, es la que le da todo el sentido, al programa, y eso es lo que me llama, poderosamente la atención, detrás de la razón, todo ese trabajo, y te digo, es un noticiero, que dura, 30 minutos, y parece que durará 15, y me llama mucho, mucho la atención, pero déjame entrar, en otro, en otra parte, de esta pequeña plática, que tenemos el día de hoy, el choque cultural, entre, el Irán, la cultura persa, islámica, y un mexicano, que llega a un país, totalmente diferente, como ha sido, pues es muy fuerte, muy fuerte, tienes que estar muy acostumbrado, bueno, muy acostumbrado, tienes que estar muy abierto, para poder adaptarte, hay la tesis, de la evolución, de las especies, que no dice, que el más fuerte, es el que, el que, el que pervive, sino, ni el débil, ni el fuerte, sino el que tenga, la capacidad de adaptación, tienes que ser muy fuerte, psicológicamente, físicamente también, porque, si no estás fuerte, psicológicamente, luego, empiezas a enfermar, y te da el síndrome, del jamaicón, el portero, aquel que se fue, del Guadalajara, ¿no? el portero de la selección, sí, muy bien de eso, pero, era el síndrome del jamaicón, y a muchos les da, yo no creía, de hecho, aquí vino un amigo, que invité, de TV Azteca, y, pues no duró mucho, porque me decías, que me siento solo, cuando yo llego aquí, al bajar del aeropuerto, sientes, al bajar del avión, sientes el choque cultural, inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ves a las mujeres tapadas, no, no como Arabia Saudí, que son más extremos, pero, pero sí tapadas, con un velo en la cabeza, muchas de negro, muchas con un manto, hasta las patas, hasta los pies, eh, pero a veces son muy informadas, eh, y, y dices, bueno, ¿qué pasa, no? ¿A dónde estoy llegando, no? Eh, no sé farsí, que es el idioma que se habla en Irán, eh, al principio, pues tú no sabías, o yo no sabía distinguir, si lo que estaba yo viendo, era una, agencia de coches, o un sitio de taxis, porque aquí los sitios de taxis, son como unas tienditas, o era una panadería, porque como está escrito, en el abecedario árabe, pero es farsí, porque además no tiene nada que ver con el árabe, este, pues realmente está desde derecha a izquierda, y no entiendes nada, son como unos, unos símbolos, ¿eh? Entonces, eh, cuando me preguntaban mis amigos, o me preguntaban algunas personas, ¿cómo te sientes? Me digo, me siento como si estuviera viviendo en una plataforma petrolera, aislado completamente, o en Saturno, porque llegas a un lugar, en donde no puedes hablar con los demás, los demás no hablan español, no tienen ni idea del español, y del inglés más o menos, eh, no sabes leer, porque lo que ves en las calles, no lo puedes leer, no sabes qué es, entonces estás completamente aislado, aislado, eh, pero bueno, a mí me encanta la exploración, de hecho, yo tenía un trabajo de presentador en, en Los Ángeles, en California, en Estrella TV, y dejé ese trabajo, porque, pues porque no me gustaron algunas cosas, que decía el dueño, y tenía la opción de Hispán TV, entonces, con tres veces menos sueldo, yo me fui a Hispán TV, o sea, me vine para acá, porque más allá de la información, y más allá del periodismo, que yo pudiera hacer en la, en la, en la televisión, también como ser humano, yo quería explorar, que era vivir en Oriente Medio, aunque yo ya, ya había estado en Israel, en Jerusalén, en Palestina, en Egipto, no sabía que era vivir, vivir, y es completamente diferente, además de que, me encantó el proyecto, porque bueno, Irán siempre se quejaba, de que, las noticias, en el mundo, pues están alineadas, a los noticieros comerciales, o, imperialistas, como les dicen ellos, de Estados Unidos, y sí, están ciertamente alineados, y bueno, Irán siempre es el malo, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues vamos a ver, si siempre en la vida, debe de haber un balance, entonces, le aposté al contrapeso, y dije, vamos a ver, si es que toda la gente, ahí son terroristas, como dice, o como decían algunos noticieros, y eso me llamó muchísimo la atención, me llamó, me llamó, me atrajo vivir en Oriente Medio, estar de cerca con el Islam, con los musulmanes, con sus tradiciones, con la política, pero sobre todo, lo más importante, es, este juego de poder, que hay en Oriente Medio, y que determina, prácticamente, un gran porcentaje, del destino de toda la humanidad, lo que pasa en Oriente Medio, determina muchas cosas, porque es, es el, es el ojo del huracán, entre las grandes potencias, es el ojo del huracán, entre el hambre, y la sed, de las grandes corporaciones, o sea, Oriente Medio, es un, es una, es un punto muy caliente, muy importante, que a los que nos gusta entenderlo bien, y a los que no les gusta entenderlo, pues por lo menos, saber que este, este es un área muy, muy, muy delicada. Martín. Estudiaste filosofía, y bueno, Irán, Irán, esa zona del mundo, es el origen de nuestra civilización, están las civilizaciones más antiguas, están precisamente en toda esa zona, Irán está, tiene una fuerte influencia también de, de la India en una parte, y son herederos de los persas, y finalmente todo eso hace que, que esa nación traiga una historia, una historia milenaria, una historia de construcción de un pensamiento, más allá de si son islámicos, o no son islámicos, y más allá de cualquier otra cosa, son pueblos que a lo largo de la historia de la humanidad, han jugado papeles preponderantes, por todos lados, donde tú veas la historia de Irán, juega un papel sumamente importante, y debe ser muy apasionante, estar en un lugar como esos, y tratar de entender la mentalidad de esas personas, efectivamente hay una, hay una cuestión muy hermosa, entenderla, digo no la apruebo, pero entenderla es, es algo maravilloso, cuando estás aquí de observadores, es verdaderamente enriquecedor, maravilloso, lo disfrutas, perdón, hay una cosa que se llama tarof, y en muchos aspectos, uno de ellos es este, los iraníes se parecen a los mexicanos, solo que aquí es como demasiado exagerado, esto del tarof, ¿qué es el tarof? el tarof es una cortesía falsa, para hacer de creer, para halagarte, para presumir también, pero es una cortesía falsa, que juega todos los días, y en todos los momentos, en todos, absolutamente en todos los momentos, y en todos los niveles sociales, económicos, de Irán, un ejemplo es, por ejemplo, si tú estás comiendo un sándwich, y paso yo por ahí, sea tu amigo o no sea tu amigo, ni sea un compañero de trabajo, o sea tú, le dices, toma mi sándwich, por favor, así, por ejemplo, cuando llego a mi casa, el vecino, vivo en un apartamento, y el vecino de enfrente, pues es la otra puerta, entonces si me lo llego a topar, y si llego a veces, tres de la mañana, por ejemplo, ahora son las dos de la mañana, si llego, y me lo llego a topar, me dice, por favor, ¿no? Befarme, que es la palabra persa, befarme, por favor, entra a la casa, a tomar té, y yo sí creo que, pues no, a esta hora aquí, entonces todo, todo es con este tarot, todo es con esta cortesía, digo falsa, porque, pues siempre bromeo con ellos, porque un día, alguien me ofreció su sándwich, me ofreció unos pistachos, que tenía como cuatro nada más, que se los estaba comiendo, y me dijo, por favor, pues yo los agarré todos, ni te hubieras visto la cara, no sé, no, dámelos, bueno, incluso, si alguien, si yo le digo, oye, qué bonito celular, te compraste, qué bonito teléfono celular, es tuyo, es tuyo, tómalo, tómalo, y casi te lo meten a la bolsa, ¿no? En serio, y tú dices, no, por favor, es un juego, es un juego, y ese juego es maravilloso. En México, muy como en México, en ciertas partes de México, es tuyo, hermano, toma lo que quieras, me queda muy claro, ¿no? Ese tipo de cortesías. Fíjate, Roberto, que, que, buscando información, leía un reportaje de, de proceso, que hablaba precisamente, de tu trabajo, en Hispan TV, y me llamaba mucho la atención, que, hablan que, Hispan TV, por ejemplo, de tu trabajo, que, pues, está pagado por el gobierno de Irán, y que es propaganda, y bla, 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 pero a mí me llama mucho la atención, que, pues, Dochevelle hace lo mismo, BBC de Londres hace lo mismo, y, todas las cadenas de este tipo, que reciben subvención del Estado, pues, juegan un papel importante, pero a ti te sacan toda tu historia, y de repente salen con la historia, de que Irán es propaganda, y, y lo mismo que acusan a, a Russian Today, ¿no? ¿Cómo entender este juego? Porque tú lo ves con mucha claridad, estando ya en Irán, y trabajando para Hispan TV, pero los que estamos de este lado, no entendemos con mucha claridad, lo que pasa cuando Dochevelle, eh, saca un reportaje de un México, que no es cierto, cuando BBC de Londres habla de un México, que nosotros no conocemos, inclusive hasta Russian Today, llega a sacar cosas que, que no tienen nada que ver con México, ¿cuál es el papel que juegan, estos, eh, despachos, estas agencias informativas, estos noticieros, que tienen algún subsidio, o, definitivamente, algún apoyo de los estados, por ejemplo, el tuyo, Irán. Son un arma política, son un arma muy importante, más con las nuevas apariencias, las nuevas tecnologías, y los nuevos métodos de, después de la Segunda Guerra Mundial, estas guerras de cuarta y de quinta generación, que son guerras híbridas, asimétricas, en donde, bueno, ya no se necesitan disparar balas, sino se necesita atacar la conciencia de las personas. Entonces, de estos, se dio cuenta muy bien, pues, Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, la narrativa, decía Platón, que quien cuenta la historia, pues, controla el mundo. Entonces, en la narrativa que nosotros escuchamos, me acuerdo que Joaquín López López-Borriga dijo, cuando empezó la guerra en Siria, por ahí, en el 2012, en el 2011, el dictador Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Entonces, yo, este ejemplo me encanta, porque, pues, respeto a Joaquín, y tendrá mucha información, pero a él le consta que era dictador, ¿de dónde lo sacó? Pues, lo sacó de un cable, o de la información que le da AP, o AFP, o Fox News, o CNN. O sea, finalmente, los filtros que tiene, pues, son los filtros que están un poco alineados, o que defienden también los intereses de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues, el dictador es el dictador Bashar al-Assad. Sin decir, sin yo estarte diciendo si es dictador o no, sino simplemente cuestionando que, así como Joaquín, como otros periodistas en Argentina, en Brasil, que se sientan a dar la información a su público, y que de alguna forma, sí están formando conciencias en sus pueblos, en el aspecto de las noticias internacionales, pues, sí, es más, ni ellos se enteran, obedecen a ciertas directrices y patrones que son dictadas en Washington. Entonces, las agencias de noticias y las, no estoy diciendo que todas sean parciales, ¿no? Pero, pero sí, llevan cierto sesgo, llevan cierta tendencia, de acuerdo con las finanzas. Yo me acuerdo que di una conferencia en la facultad de ciencias políticas, en el 2001, hace muchísimo tiempo. Entonces, yo era reportero de Televisa, y lo que dije fue que yo no creía en la libertad de expresión, no creía en la libertad de expresión, porque siempre iba a haber intereses mucho más fuertes para el canal o la emisora, que tuvieran que ver, o que estaban arriba de la libertad de expresión, como el interés comercial, por ejemplo, si la televisora es privada, entonces, tiene que balancear a veces, y decir, uy, prefiero no perder este anunciante, y entonces me abstengo de decir esta noticia, porque a veces le habla el anunciante y le dice, oye, yo te estoy pagando miles de millones de dólares, como para que me publiques este reportaje, ¿no? O el gobierno. Y, y cuando son para estatales o estatales, bueno, pues definitivamente, pues a ir completando. Por haber dado esa libertad, esa conferencia de, en la facultad, que era pues, académica, porque era ante los universitarios, pues Televisa me corrió, no volví a salir a la guía en Televisa. Entonces, efectivamente, las televisoras y los medios de comunicación, si no son un arma política, por lo menos si es una lavadora de conciencias, que no está, súper editada, que no está basada en los principios de la libertad de expresión, no está basada en la libertad de mercado, para hacer negocio, ¿no? De hecho, hoy pasaba con un artículo de República de Italia, que hablaba del Tren Maya, y pues ya sabes, la gente que apoya al presidente, rápido le encontró al periodista, una acusación de plagio por parte del país, y esto no nos encontramos a diario, para mí es muy importante, por ejemplo, los medios como Hispan TV, Rush and Today, Telesur, que nos narran otra historia, no porque necesariamente sea la verdad, sino porque nos da otra visión, y nos da un cierto equilibrio a los lectores, a los que podemos acceder a los medios electrónicos nuevos, y nos da una visión diferente del mundo, y esto abre conciencias, esto por lo menos fomenta la curiosidad de las personas, ¿tú qué le recomendarías a todas estas personas, que están buscando la construcción de un país nuevo, alternativas nuevas con políticos viejos, pero hay mucho joven en México, que está buscando el cambio, ¿tú qué les recomendarías, para que tuvieran una visión más abierta del mundo? Tenemos que estudiar mucho, tenemos que leer mucho, y tenemos que no caer en el fanatismo, tenemos que pararnos a la mitad, o sea, no le creas a Hispan TV, ni le creas a CNN, ni le creas a Fox News, sino párate en medio, y voltea para todos lados, y ve recogiendo los elementos, y lo más importante que les recomendaría, es que desarrollen el pensamiento crítico, es verdaderamente importante y necesario para las generaciones, y este pensamiento crítico lleva dos mil años de existencia, desde Sócrates, más, el pensamiento crítico que no está desarrollado, ni enseñado para la mayoría de las personas, que no está presente en las masas, entonces como no hay pensamiento crítico, bueno, pues las masas siguen siendo ovejas, es muy fácil, o sea, caen en la trampa, caen en la trampa, y vuelven a caer en la trampa, y la historia de la humanidad no ha cambiado, ha sido siempre la misma, vuelven a caer en la trampa, ¿por qué? bueno, pues porque no es tan fácil, Martín, la actividad del pensamiento, no es tan fácil, es como correr un maratón, no es tan fácil entrenarse todos los días, y correr, levantarse a las cinco de la mañana, y correr seis, ocho kilómetros diarios, no es tan fácil cultivar el cerebro, es muy difícil, es más difícil que hacer la actividad física, ¿por qué? porque se necesita concentración, se necesita disciplina, se necesita pensar bien, y esto nos va a llevar al pensamiento crítico, ¿qué es el pensamiento crítico? bueno, pues la capacidad de primero desmenuzar todo, todo lo que me está diciendo, a ver, lo vamos a desmenuzar, la capacidad de cotejarlo, la capacidad de deducir, la capacidad de inducir, y después la capacidad de sintetizar, y decir, lo que me está veniendo este tipo, es una verdadera propaganda, porque además, con mi cultura que yo tengo, pues esto no coincide con lo que está diciendo, o si coincide con lo que está diciendo, pero se está contradiciendo en varios puntos, que la mayoría de personas no vemos, ese es el pensamiento crítico, es indispensable para cualquier pueblo, que quiera un cambio, y el cambio tendría que pensar, pues por nosotros mismos, por cada ciudadano, necesitamos el pensamiento crítico, decía una ciudadana siria, que vivió en México, que era Mantaki, y de hecho lo plasmó, en el pueblo que se negó a crecer, ella hablaba mucho, que el mexicano está muy alejado, del pensamiento crítico, que no usaba el método, y de hecho en alguna, en alguna serie de ponencias, que tuvo en una universidad de Monterrey, muy importante, ella mostraba, que no sabían construir ideas, y la construcción de ideas, tú sabes, que es el argumento, y la, y el desmenuzar, ese argumento, para poder construir una idea, yo lo vi hace poco, alguien me preguntó, oye, este grupo dijo, bueno, vamos a primero aprender a pensar, y se ofendieron, pero la realidad es que, no sabemos crear ideas, no sabemos construir, a través del método, y a veces, lo que tú dices, repetimos y repetimos la historia, y parece que la historia, es un sinfín, y el método se inventó hace, dos mil años, o un poco más, a ti que te gusta la filosofía, y bueno, yo creo que, uno de los mejores programas, y no porque tú estés aquí presente, a mí me gusta mucho ver, muchos reportajes, de todas las cadenas, sin importar el país, es tu trabajo, me gusta mucho tu trabajo, y por eso te pedí la posibilidad, de poderte entrevistar, y yo le recomendaría, las personas que van a ver, esta charla, y que la han estado viendo, que te sigan en Hispan TV, en YouTube, y que amplíen sus horizontes, que es muy importante, y bueno, solo me resta, Roberto, agradecerte el tiempo, que hayas estado aquí con nosotros, en Sin Límite de Tiempo, en Twitter, y también para, Los Ángeles Press, y pues, mis mejores deseos, para el año que viene, te agradezco, que hayas estado con nosotros, y, un enorme abrazo, acá desde Mazatlán, Sinaloa, en México. No Martín, pues, el honor es mío, yo no, yo, eso es muy importante, yo, todos los días, me levanto, creyendo que, que hay que hacer un programa, bueno, para que la gente, pues, se lleve un buen sabor de boca, y, y, desde temprano, estamos trabajando, no sé, la gente a veces, como tú me dices, pues, es bueno el programa, y luego, bueno, sí, pero, necesita más esto, y esto, entonces, sí es importante practicar la humildad, es muy difícil, Martín, muy difícil, pero es muy importante, porque con la humildad, te lleva más a la felicidad, uno, por agradecer, porque dices, pues, gracias, ¿no?, a quien usted crea que nos está abriendo, a Dios, a la naturaleza, a la vida, a sus padres, pero gracias, ¿no?, porque, porque es mentira que nosotros seamos fregones por sí mismos, ¿no?, no, obedecemos y dependemos de una multiplicidad de elementos, desde tus padres, la alimentación, la suerte, si ya quieres llamar así, miles de cosas, entonces, sí habría que agradecer eso, y eso, no solo para el programa, sino para todas las actividades de la vida, creo que es, creo que es muy importante, para que entonces, tengas, con esa alegría de crear, con esa alegría de agradecimiento, y de ser, de ser feliz, que es lo que, pues, prácticamente el ser humano se ha pasado buscando, desde que empezó a razonar, pues, llevar algo, algo distinto todos los días, difícil, pero bueno, pues, en ese estamos, esta es la tarea, próximamente, tengo un proyecto de, de independizarme, de, de, de Hispante B, y entonces el programa va a ser todavía mucho más rico, porque, bueno, pues, como lo hemos platicado aquí, obedezco también a ciertas directrices, en las cuales, pues, no me puedo salir, pero si soy independiente, entonces ya no voy a obedecer a nada, y, y habrá mucho más crítico, más, más pensamiento crítico, más, más apertura, y eso, me va a gustar mucho, y seguro, yo te agradezco, estamos a tu momento, sí, en México tenemos una cultura de, de criticar al que se esfuerza, y al que es diferente, y, y yo me imagino que es de haber sufrido, un montonal, cuando, en tu, en tu afán de ser diferente, de crear algo diferente, te chocas con muchas puertas, con muchas paredes, y bueno, aparte de todo, creo que nos dejas una enseñanza, de que nada es fácil, de que hay que luchar, y que hay que, muchas veces, aunque las situaciones sean, muy complejas, hay que seguir adelante por los sueños, eres un hombre de esfuerzo, de trabajo, y pues, te repito, te vuelvo a agradecer, eh, que hayas estado con nosotros, aquí en el programa, y, esperamos verte en un futuro, en tu nuevo proyecto, y, y más adelante, tener la posibilidad, de volver a platicar contigo, y nos, y nos comenten, por supuesto, cómo va caminando, y cómo te sientes, en tu vida independiente. Gracias, por supuesto, los que nos vean, nunca persigan el dinero, ni el éxito, no lo persigan, persigan, simplemente, lo que, el corazón, les haga así, el apasionarse, el amar, el amar a lo que, lo que uno hace, ya después, el dinero, y el éxito, vendrán solos, pero no, que no les importe, porque eso, esa es la felicidad falsa, entonces, pues, ese es, no sé, mi deseo de fin de año, de un año nuevo, y, y que, y que todas las, los problemas que tengamos en la, en la vida, los, tengamos el poder para convertirlos, en, en, cosas exquisitas, así sea lo peor, podemos convertirlo, en un punto de aprendizaje, de abrir los ojos, y decir, Dios, tengo ojos, estoy vivo, y hay personas como en Kenia, yo trato Yemen mucho, que, que de verdad, te pones a llorar, cuando ves los niños en Yemen, para cuando las personas, se puedan quejar ahí, oye, es que no tengo trabajo, te voy a llevar un día a Yemen, para que veas, qué es lo que es sufrir, no, te agradezco Martín, un abrazo gigante, un abrazo para ti, y mis mejores deseos, para el próximo año, gracias, gracias a todos los amigos, que nos han visto en Twitter, y las bonitas redes, y en Los Ángeles Press, nos estamos viendo el próximo año, feliz tarde, feliz día para ti, gracias, gracias. Gracias. Gracias.